Alquilar, anticretar o comprar una casa, un terreno, departamento, oficina o local comercial. Con MADE lo lograrás, con MADE conseguirás. A tan solo 4 cuadras de la avenida 2ª Circunvalación. Entre sus ambientes destacamos que cuenta con una amplia y confortable suite. Esta hermosa casa a la venta. Además, estas son imágenes de la suite. Además de contar con 3 dormitorios amplios. Espacio delantero del jardín. 4 baños en total en la casa. Estilo minimalista. Precio de 159 mil dólares. Tres precios negociables se pueden vender con financiamiento bancario. Además, esta precio de Evaluó, oferta exclusiva de MADE. Cuenta entre sus ambientes con esta confortable y amplia cocina con cajonería alta y baja. Dependencias completas, por supuesto. Lo reiteramos. Una suite, 3 dormitorios, living comedor, 4 baños, cocina. Además, cuenta con altillo. Y este espacio de garaje para dos vehículos. Casa a la venta. Estilo minimalista con todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario. Si usted desea conocer más de esta hermosa casa a la venta con una suite y 3 dormitorios, simplemente tome contacto con nosotros. Oferta de MADE. Oferta de MADE. A precio de Evaluó. Ubicación Norte. Zona Conde Bamba. Cerca a la segunda circunstancia. Revisamos en instantes. Ubicación de esta bonita casa a la venta. Presentamos la ubicación exacta de esta muy bonita casa a estrenar. Estilo minimalista. En zona TICTI Norte. Con superficie ideal de terreno de 258 metros cuadrados. Y amplia superficie construida de un poco más de 232 metros cuadrados. De bonito diseño, en zona poblada, con excelente acceso a transporte público. A simplemente 4 cuadras cortas, hacia el lado sur, se encuentra la avenida Circunvalación. La segunda circunvalación. Así como también se encuentra muy cerca el centro de salud de TICTI Norte. La presentamos una vez más a esta oferta y la dejamos a su consideración. Casa estilo minimalista en venta en zona norte con De Bamba. Con una suite con ropero empotrado y tres dormitorios. Cuenta con amplia cocina con cajodería alta y baja. En total, cuatro baños. Amplio balcón. Terraza. Cuenta con depósito de agua con capacidad de 8 mil litros. Los materiales empleados son de primera calidad. El precio, 159 mil dólares. Oferta de Mave. Oferta de propiedad comercial en venta en zona Quintanilla. Con 773.21 metros cuadrados construidos. De tres plantas. Cuenta con amplio galpón y tinglado. En primer piso, una suite, dos dormitorios y dependencias. En segundo nivel o altillo, una suite, un dormitorio con baño y dependencias. La propiedad cuenta con garaje para cuatro vehículos. Además, dos tiendas con puertas de vidrio. El precio, doscientos sesenta y cinco mil dólares. Comuníquese con la propietaria. Oportunidad de compra para inversionistas. Propiedad comercial en venta con dos tiendas con cortinas metálicas sobre la avenida Blanco Galento. Oportunidad de inversión. Lote a la venta en ubicación residencial, zona Condebamba. Oferta de casa como lote a la venta en zona Villabuche Sur, a tan solo media cuadra de la avenida Blanco Galento. Oferta de ocasión. Imperdible oportunidad de compra sobre amplia avenida asfaltada en zona norte, Condebamba. Terreno a la venta con trescientos veintinueve puntos cero dos metros cuadrados. Con amplio frente de veinticinco puntos sesenta y ocho metros. Amurallado. Ideal para fines comerciales como actividad de taller mecánico. Con los servicios básicos por la zona. Se acepta financiamiento bancario. Oferta de MAVE a precio de avalúo doscientos. Oferta de terreno agrícola en venta para inversionistas. Ubicada en zona ecológica Santa Rosa Maica. Muy cerca a la UPB. Con superficie extensa de cuatro mil seiscientos veintiséis metros cuadrados. Con frente de cuarenta y tres metros. Por la zona existen todos los servicios disponibles. Documentos saneados y actualizados para la venta inmediata. El precio cuarenta y cinco dólares por metro cuadrado. Oferta de MAVE. El precio cuarenta y cinco dólares por metro cuadrado. esselun. Loca. Oferta de MAVE. Vamos revisando imágenes de esta excelente oportunidad de compra. No la deje pasar el precio, 41 mil dólares, lote a la venta semi-amurallado. Estamos ubicándonos a tan solo una cuadra de avenida principal, con muy buen acceso a transporte público. Atención, 300 metros cuadrados, zona en la Abra, a tan solo una cuadra, ubicado a una cuadra del ingreso al túnel de la Abra. El frente, 15 metros, la superficie, 300 metros. Recuerde, la oferta está vigente y está a precio de propietario, 41 mil dólares norteamericanos. Además, se puede vender con financiamiento bancario. Cuenta con el servicio de energía eléctrica ya instalado y los servicios, los demás servicios básicos, incluido el gas domiciliario, están disponibles por la zona. Documentos en orden. Recuerde, la oferta es de Mave y está vigente. 300 metros cuadrados, terreno a la venta, a precio imperdible. 41 mil dólares norteamericanos. La oferta es de Mave. Cuenta con el respaldo y la seguridad que usted busca para comprar el terreno perfecto para construir su vivienda propia. Cerca a una cuadra de la avenida principal, zona en la Abra, cerca del ingreso del túnel de la Abra, la oferta. La dejamos así en su pantalla. Teléfonos de contacto con nosotros. En este instante están siendo publicados. Precio, 41 mil dólares. Veamos la ubicación. Presentamos la ubicación exacta de este terreno en venta a pocos minutos del centro de la ciudad. En zona El Abra, con superficie ideal de 300 metros cuadrados con 15 metros de frente. Semi amurallado. Como podemos observar, se encuentra a muy poca distancia una cuadra muy corta de avenida principal. También se encuentra muy cerca el túnel del Abra. Es una zona muy poblada. Cuenta con todos los servicios. Excelente acceso a transporte público. Diferentes condominios y urbanizaciones en la zona. Lo presentamos una vez más a este terreno en venta. Y lo dejamos a su consideración. Oportunidad imperdible de compra. Terreno en venta ideal para construir su vivienda. Ubicado a tan solo una cuadra del ingreso al túnel del Abra. Con 300 metros cuadrados de superficie. Amurallado con 15 metros de frente. Cuenta con el servicio de energía eléctrica instalado. Con excelente acceso a transporte público. Ubicado a tan solo una cuadra de avenida principal. Se acepta financiamiento bancario. Está a precio de propietario. 41 mil dólares. Oferta exclusiva de Mave. Casa La Vente. Ubicada a pasos de la avenida Cabildo. En zona atrás del aeropuerto. Con 345.56 metros cuadrados de terreno. Cuenta con ambiente de living comedor. En total, 5 dormitorios. Además, 3 baños. De 2 plantas con altillo. Cuenta con baño exterior. Tinglado. Espacio de parrillero. Área de lavado. Está a precio de avalúo. 149 mil dólares. Oferta de Mave. Oferta de casa como lote a la venta. En zona Villa Busch Sur. A tan solo media cuadra de la avenida Blanco Galindo. Oportunidad de compra para inversionistas. Propiedad comercial en venta. Con dos tiendas con cortinas metálicas. Sobre la avenida Blanco Galindo. Oportunidad de inversión. Lote a la venta en ubicación residencial. Zona Conde Bamba. Destacamos la ubicación es altamente residencial. Zona Tupuraya. Cerca a lo que es el Parque Fidelance. Con excelente acceso a transporte público. Y también a vías principales. En este edificio Las Moras. Recuerde, la oferta está vigente. Y usted puede comunicarse con los propietarios. Y hacer su oferta. Ubicación Tupuraya. Departamento en venta. Con 116.38 metros cuadrados de superficie. En el edificio Las Moras. En el instante revisamos imágenes. De lo que es la recepción. Si es esta la recepción del edificio. También tenemos imágenes de las áreas comunes. Como salón de propietarios. Atención, un dato importante. El departamento se puede vender. Con uno o con dos parqueos. Además de baulera. Otra área común es el parque infantil. También cuenta con churrasquero. Ambientes del departamento. En este instante en su pantalla. Cocina con comedor de diario. El departamento cuenta con una amplia suite. Y dos dormitorios. Con roperos empotrados. El ambiente del living. Comedor también lo tenemos. Uno de los tres baños. En su pantalla en este instante. Vamos revisando el precio. Usted lo tiene que proponer. Comuníquese con los propietarios. Departamento en venta. En ubicación altamente residencial. En edificio. En el edificio Las Moras. Revisamos su ubicación. En su pantalla en este instante. Presentamos la ubicación exacta. De este departamento en venta. En excelente estado de conservación. En zona de alta preferencia. Zona norte. Zona Tupuraya. Sobre la calle Eudorogalindo. A simplemente pasos de la avenida Circunvalación. Se encuentra muy cerca. De este departamento. La Universidad Católica. Como también diferentes universidades. Como podemos observar en el mapa satelital. También se encuentra muy cerca. Esta área verde de mucha importancia. Como es el parque Fidel Anse. Lo presentamos una vez más. A este departamento en venta. Y lo dejamos a su consideración. Amplio y confortable departamento en venta. En zona Tupuraya. Con hermosa vista panorámica. Entre sus ambientes. Cuenta con una suite con ropera empotrado. Además dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería. Alta y baja. Área de servicio. Dos parqueos con baulera. Áreas comunes como gimnasio. Yurrasquero. Parque infantil. Con opción a venderse amoblado. Haga su oferta. Comuníquese con el propietario. Para más información. Bonita casa en venta. Ubicada en zona Alalá y Norte. Muy cerca a dos avenidas. En plena esquina. Con poco más de 400 metros cuadrados de terreno. Cuenta con amplia tienda con cortina metálica. Además entre sus ambientes cocina. Living comedor. En total dos suites. Y dos dormitorios. Además escritorio ideal para adaptarse a un dormitorio más. Garaje para dos vehículos. Cuenta con espacio de parrillero. El precio 268 mil dólares. A precio de evalúo. Oferta de Mave. No regales tu casa, lote o departamento. Vende tu inmueble a un precio justo. Si tu objetivo es vender tu inmueble al mejor precio del mercado. Te podemos ayudar de manera profesional. Realizamos avalúos inmobiliarios científicos. Muy bien elaborados. Con informes verídicos que te ayudarán a tomar decisiones acertadas. Para asignar un buen precio competitivo a tu inmueble. Recuerda. El interés que te genera de un posible comprador. Empieza por el análisis primario del precio. Mientras más informado estés del manejo de esta variable. Precio. Tus probabilidades de venta subirán a niveles inimaginables. Agenda ahora mismo una cita para el avalúo de tu inmueble. Conoce el verdadero valor comercial de tu casa, lote, departamento, oficina, local, comercial u otro tipo de inmueble. Estamos ubicándonos en zona altamente residencial en Cochoamba. Vemos imágenes de la fachada de esta bonita casa a la venta a estrenar. Que cuenta con, atención, ambientes confortables, muy bien iluminados. Por cierto, la iluminación es LED. En esta casa con todos los servicios instalados hablamos de zona norte en Cochoamba. Cerca a un módulo policial, cerca también a la plazuela de Villa Moscú. Cuenta con depósito de agua con capacidad de 6 mil litros. Dependencias completas, por supuesto, de dos plantas. Vemos el balcón. La casa cuenta con un amplio espacio de living, comedor. Lo tenemos en su pantalla. Además tiene una confortable, amplia cocina con cajodería alta y baja. Áreas verdes, por supuesto. Imágenes de la cocina en este instante. Entre los dormitorios, una suite amplia con ropero empotrado y con box de ducha en el baño privado. Además de dos dormitorios con roperos empotrados. La oferta está a precio negociable. Ciento cuarenta y nueve mil dólares. Casa a la venta a estrenar en zona norte de Cochoamba de dos plantas. Para usted y para su familia, precio charlable, ciento cuarenta y nueve mil dólares. Oferta que viene con contacto telefónico directo con su propietaria. Comuníquese ahora mismo con ella. La oferta es para usted y para la familia. Revisamos en instantes la ubicación de esta bonita casa a estrenar en zona norte de Cochoamba a la venta. Tome contacto con la propietaria para más información. Presentamos la ubicación exacta de esta hermosa casa en venta a estrenar. Construida con materiales de muy buena calidad. Con superficie de construcción de 161 metros cuadrados. Esta vendría a ser la construcción. La casa está ubicada sobre la calle Los Sauces. Una cuadra y media al lado norte podemos encontrar la avenida Begonias. Y dos cuadras y un poquito más la calle Eudoro Galindo. La zona cuenta con excelente acceso a transporte público. También se encuentra muy cerca de este inmueble el Templo de Cochabamba de la Iglesia de Jesucristo. Así como también el Colegio Alemán Federico Fruebel. La presentamos una vez más a esta casa en venta y la dejamos a su consideración. Confortable casa a la venta a estrenar en zona norte en inmediaciones de la plazuela Villa Moscú. De dos plantas con amplios y confortables ambientes muy bien iluminados. Cuenta con una suite con ropero empotrado. Además dos dormitorios con roperos empotrados. Dependencias completas. Servicios instalados. Iluminación LED. El precio 149 mil dólares. Para más información comuníquese con la propietaria. Hermosa casa a la venta en ubicación residencial. Zona Mesadilla. Con amplio terreno de 491.73 metros cuadrados. De dos plantas. Con espaciosos ambientes como cocina con cajonería. Living comedor. Baños con box de ducha. Además cuenta con garaje para dos vehículos. Una suite con ropero empotrado. Dos dormitorios. Dependencias completas. Con depósito de agua con capacidad de 12 mil litros. Es oferta de Mave. Precio 173 mil dólares. A precio de avalúo. En Zona Calacala. Departamento en 20 con hermosa vista panorámica. Con 114.33 metros cuadrados de superficie. Cuenta con una suite con ropero empotrado. Además dos dormitorios con roperos empotrados. En total dos baños. Cocina con cajonería. Área de servicio. Garaje. Además áreas comunes como salón de copropietarios. Dos parrilleros. Piscina temperada. Churrasquero. Y parque infantil. El precio. 127 mil dólares. Está a precio de avalúo. Oferta de Mave. En este instante presentamos esta excelente oportunidad de compra. Con superficie perfecta para construir su casa propia. Estamos ubicándonos en Zona Jaihuaico. Con excelente acceso a transporte público. Sí, cerca dos avenidas. Hablamos de la Panamericana y la Copacabana. Todos los servicios disponibles por la zona. Incluido el gas domiciliario. Completamente amurallado. Lo estamos viendo. Terreno a la venta. Atención. Con superficie ideal. Para la casa que usted desea construir. Estamos ubicándonos cerca a unidades educativas. Cerca también a entidades financieras. Muy buen acceso a transporte público. Zona Jaihuaico. Oferta de Mave. A precio de avalúo. A precio de propietario. 74 mil dólares. El transporte público pasa o tiene su ruta. Frente al terreno. Por la puerta. Es decir, se tiene acceso a transporte público. Amurallado. Sí. Precio 74 mil dólares. La oferta está vigente. Y es de Mave. En este instante puede comunicarse con nosotros. Para conocer más. O para contraofertar por esta excelente propuesta. Revisamos en instantes. Ubicación en su pantalla. Presentamos la ubicación exacta de este hermoso terreno en venta. A simplemente minutos del centro de la ciudad. Con superficie ideal para vivienda de 158.55 metros cuadrados. Muy cerca a simplemente pasos de la avenida Copacabana. Que cuenta con excelente acceso a transporte público. Y también una cuadra muy corta de la avenida Panamericana. Avenida muy comercial. Muchos negocios. Además que también existen unidades educativas por la zona. Así como áreas deportivas importantes. Lo presentamos una vez más a este terreno. Y lo dejamos a su consideración. Ubicado a pasos de las avenidas Panamericana y Copacabana. Sobre calle Asfaltada. En zona Jaiguaico. Completamente amurallado y con servicios básicos instalados. Lote en venta. Con superficie ideal para construir su casa propia. 158.55 metros cuadrados. Con acceso a transporte público por la puerta. El precio 74 mil dólares. Oferta exclusiva de Mave. Oportunidad de inversión. Lote a la venta en ubicación residencial. Zona Condebamba. Oportunidad de compra para inversionistas. Propiedad comercial en venta con dos tiendas con cortinas metálicas sobre la avenida Blanco Galindo. Oferta de casa como lote a la venta en zona Villabuche Sur. A tan solo media cuadra de la avenida Blanco Galindo. A tan solo media cuadra de la avenida Blanco Galindo.